Juego Amigos, estamos en vivo y de mi lado derecho va a pasar a Abril O'Neill y Shredder. ¡Hola! Bueno, están en la conca aquí con nosotros, están pasando los cosplays y justo se nos ocurrió... Ir a ver a los cosplays, ¿no? Digo, es justo y necesario que nos acerquemos a ver qué onda. Juegosito, mira, ya está. Aquí tenemos un juego amigo. Ven, ven, ven. ¿Quieres saludar? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? César. César. ¿Estás en vivo en Juegos Juegos y Coleccionales en estos momentos? Hola. ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México. Genial, César. Ya hace ratito, ya hace ratito tuvimos el chance de verlo por acá pasar y todo el rollo, pero aquí anda. ¿Te ha gustado la conca? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más padre que has visto hasta ahorita? No, no. Además de nosotros. Hay muchas. Hay muchas cosas. Hay demasiado, dice, hay demasiado. Muy bien, César, pues, excelente. Vamos a entonces a ver qué nos encontramos. ¿Te parece bien? Órale, pues. Vamos a ver a los cosplayers. Están por acá. Miren, por ejemplo, aquí hay un cosplayer con un no cosplayer, porque esta armadura es de uno de los patrocinadores. Que está por ahí. Cuidado, te estás bloqueando a las cámaras. Él. Fue él, ¿eh? Perdón, fue él. ¿Pas? Pás, pas, pas, pasen, pasen, pasen. Mira, allá hay una Electra. ¿Eh? Hola. Estamos haciendo doble, doble transmisión. Así que habremos salido en el canal de ella. También. Bueno, aquí tenemos la figura del Disney Short, que ayer estaba del otro lado. Y bueno, aquí está, este... Más. Vamos a ver, vamos a pasar. Aquí está la zona del cosplayer. Entonces. De hecho, tienen hasta un camerino para... Para, este... Para cambiarse. Para cambiarse, porque está prohibido usar los baños. Y qué bueno, esa fue una buena decisión de parte de Conque. Entonces, ¿vas, Juan? Vamos a ver, vénganse. Voy a... Déjenme entregar a Juegosito. A ver, presto. Te lo presto ahí, para que lo tengas un rato. No lo quiere cargar por alguna razón. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí, aquí estamos en el... Los stands de Periqui Plaza, aquí presentándonos como Mítica Studios. Ok, platíquenme un poquito de sus cosplays. ¿Qué onda? ¿Cómo los hicieron? ¿Los compraron? ¿Se los vendieron aquí afuera? ¿Cómo está hecho todo este rollo? Si nos los acabamos, ¿no? No, pues mira, estos cosplays... Este se hizo. Obviamente, bueno, luego por tiempo no te da para hacer todo. Entonces, yo tengo una amiga que es joyera y nos hizo esta malla nada más, que pesa como un kilo. Y ya nosotros terminamos de hacer todo el resto del traje, que son monedas. Estos son botones que pintas y de dorado y los coces uno por uno. Esto se corta y se hace a la forma, se cose. Te conviertes en todo un artista, ¿no? Tienes que manejar muchos materiales, muchas técnicas, que a mí me enseña mi esposa, de hecho. Ella es quien es la que cose, la que hace las cosas. Y yo le he ido aprendiendo muchas, muchas de estas técnicas. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que tú le enseñas a hacer costura y tú además mandas en la casa. Entonces, es muy padre, ¿no? Pues mira, no. Aquí las cosas son parejas. Estamos en la era del feminismo. Los dos lavamos, los dos cosemos. Nada más que todavía la estoy enseñando. Me parece excelente. Ahora, ¿qué les ha parecido la con? Que digo, ¿están aquí desde cuándo? Oh, mira, llegamos el viernes porque en esta zona de cosplayers, pues venimos como parte del evento. Nos quedamos todo el día, estamos aquí firmando fotos y tal. Y pues ha estado increíble, la verdad. Yo no esperaba una respuesta tan intensa. La cantidad de gente que vino me dejó boquiabierta y las instalaciones están increíbles. Mucha gente esperaba que hubiera un poquito de gente, ¿no? De repente anunciaron que estaba sold out el evento y creo que entró hasta más gente de repente, ¿no? Viene gente de fuera, viene gente de Durango, de Monterrey, de todos. Han llegado gente de todos lados. Mucho yo creo que sí fue Stan Lee. Pero además esta convención ha tomado como lo bueno de cada convención que hemos tenido hasta ahora. Como que agarró lo mejor de cada una y lo juntó todo en un lugar que la verdad es bastante grande, bonito, amplio, lleno de luz. Entonces ha estado muy bien. Son unas instalaciones así de lujo y la cosa está tan ruda que ayer anunciaron ya no vengan, ya no hay más boletos. Teníamos amigos del Distrito Federal que decían, oye ya me voy a lanzar, me voy mañana, compro mi boleto. No, o sea, si no tienes boleto no vengas, ya no hay, la gente se quedaba afuera. Sí, de hecho estuvieron discriminando, los policías discriminaban las patrullas. Si traes boleto pasas, si no traes boleto ya no puedes entrar porque ya no hay más. Pero la verdad es que es un evento que se esperaba ya desde hace mucho, ¿no? Digo, ustedes a lo mejor van a más eventos y son buenos, pero de repente llegar a esto de este tamaño es como, wow, que es otro nivel, ¿no? Sí, como te digo, o sea, ha habido muchas convenciones y han ido subiendo su calidad poco a poco y de repente, no sé, yo sentí que este evento de la Conque juntó lo mejor de todo y de repente tenemos un evento que tuvo invitados fuertísimos, que tuvo sorpresas, que tuvo artistas, dibujantes, de todo, de todo hubo aquí. Entonces la verdad es bonito ver a las familias y todo y no está nadie muy apretado, todo el mundo está súper contento y vemos cosas como 30 Spiderman llegando y 30 Rogues saliendo y cosas así. ¡El Rogue Squadron, claro! Ahorita hay un Rogue Squadron. Hubo un escuadrón de chicas disfrazadas de Rogue, la mutante, pero era Rogue Squadron. ¡Maravilloso! Ahora, esto fue 2017, ¿cómo te imaginas el del 2018? Justo pensaba que si el invitado fue Stan Lee, el próximo año probablemente estamos viendo las gemas del poder de Marvel, entonces es muy probable que los invitados vayan a ser así de grandes como no uno, sino que se traigan a los cuatro Avengers o algo así. O sea, yo creo que son ese tipo de cosas que podemos esperar ya de la Conque, ¿no? Genial, chicos, pues muchísimas gracias, están padrísimos sus cosplays. Y vamos a continuar. ¡Les agradezco mucho! Sí, mucho éxito y diviértanse mucho. Pues vámonos por acá, chicos, porque como pueden ver en la parte de atrás hay mucha gente disfrazada. Hay varias cosas. Por allá está Danis Doll. ¿Sí recuerdan a Danis Doll? Por allá anda atrás, vamos a llegar en algún momento. Luego aquí tenemos a Su Majestad, la Reina. Vamos a platicar un poquito con ella. ¡Hola! ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿De dónde viene usted? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Digo, el disfraz o el cosplay es más que obvio, ¿no? La Reina de Corazones. Vienen de Wonderland, mi hermana y yo. Vienen de Wonderland. Luego este cosplay es de Torrón Covila. Hay nomás para que vean. ¿Desde cuándo están aquí? El viernes, tempranito. Llegaron el viernes temprano. ¿Qué les ha parecido esto? Pues ha sido genial. De hecho, se nos incluyó por parte de la Friki Plaza como parte del equipo cosplayer. Y pues ha sido muy padre estos tres días. ¿Sí? ¿Vendrían de nuevo? ¡Ay, claro! Sin dudarlo. Claro que sí. Te bendimos mucho. Genial, excelente. Pues muchas felicidades. Y con permiso, vamos a seguirle dando. ¿Mande? Ojalá que haya más eventos como este. Esperemos que esto sea el detonante para que haya muchas cosas increíbles. Muchas gracias, con permiso. Pues ahí está, la Reina de Corazones. Déjenme que ya me atoré aquí con una mesa. Genial. Vamos a dar la vuelta. Por acá, ahí va Juegosito bailando. Vamos a ver a la chica Totoro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz en la Conque. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido aquí? ¿Qué te ha parecido esto? Perfecto, la verdad es que yo no sabía que Querétaro tuviera algo tan maravilloso como la Conque. Y bueno, aquí apoyando a la Freaky Plaza para promocionar su nuevo concurso, el CNC, en el que van a dar un premio para Portugal. Ahí vais a representar a México a nivel internacional, así que por favor asistan a la Freaky Plaza, encuentren su sede más cercana y concursen. Maravilloso, entonces vienes de la Ciudad de México. Sí, yo soy de la Ciudad de México y fui representante el año pasado de la Freaky Plaza para ese concurso. Queda en segundo lugar. Bueno, esperemos que este llegues al primero. Bueno, ojalá que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por la entrevista, saludos. Ya ven chicos, hay cosplays para aventar para arriba, que vayan a la Freaky Plaza, dice. Hay muchos lugares que se pueden visitar, obviamente, mira, ahí vienen un montón de... Pero, ¿cuántas son? Son un montón de rows de diferentes tipos, son como varias regiones del mundo, ¿no? ¿Vienen a hacer su versión del baile del hombre araña? Que se iban juntando uno a otro, ¿no lo has visto ese? Que ya es el tercer día y ha estado súper lleno desde el viernes, no hemos parado. Pero, pues, muy contenta de estar aquí en la Conque junto a la Freaky Plaza. Soy Shira Hime. Shira Hime Cosplay. Así me encuentran en Facebook, como Shira Hime, así. Genial. ¿Este cosplay es de...? Es de... es un personaje de un anime que se llama Kamega Kill. Kamega Kill, así es. Ok, y veo que tienes aquí todas fotos de... Bueno, todos los personajes que haces, ¿no? Sí, son algunos de los personajes que he hecho, estas son algunas fotos, que les llamamos prints, están a la venta por si a alguien le interesa llevarse uno y tal vez es una forma de apoyarnos para que hagamos más cosplay. Que de hecho ustedes hacen los cosplay, ¿no? Sí, bueno, hay gente que los manda a hacer, hay gente que hace los cosplays, yo los hago, yo hago el 90% de todos los trajes que tengo, digamos. O sea, de unos 10, 9 son hechos por mí. Pues está maravilloso lo que sea de cada quien, está muy bien hecho. Y una pregunta más, para ti, ¿cómo ha sido la Conque en general? ¿Esperabas algo así? No, la verdad tenía expectativas mucho más bajas, esperaba mucho menos gente. Hay bastante gente, tal vez incluso más de lo que ellos esperaban. Pero pues bastante bien, me he divertido mucho porque además tuve la fortuna de compartir con varios amigos que ya conozco de otras partes de la república. Y pues no la hemos pasado muy bien. Y sí me sorprendieron, no esperaba algo tan grande. Pues hay que esperar a la que sigue, ¿no? Sí, a ver qué tal, a ver cómo nos sorprenden en la próxima edición, será difícil. Así es, pues muchísimas gracias. No hay de qué, un beso amigos. Pues ahí está, un besote para ustedes, vamos a seguirle dando la vuelta, mira aquí hay, aquí hay otra chica, cosplayer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, dando la vuelta, ¿cómo te llamas? Yo soy Puchis Love. Ok, ¿de qué es tu cosplay hoy? Hoy, hoy vengo de Stocking, de la serie de Panty y Stocking. ¿Veniste de algo diferente antes? El viernes vine de Chun-Li y ayer vine de Black Lady. De Chun-Li y Black Lady. Oye, ¿y para ti cómo ha pintado esta con qué? La verdad, como saben, como todos, teníamos expectativas muy bajas, por decir, regreso, pero la verdad yo siento que ha sido un éxito, yo he visto demasiada gente, mucho movimiento, entonces a mí me ha encantado. Sí, ¿para el 2018 estarás por acá? Lo más seguro es que sí. No hay que fallar, ¿no? Ese tipo de eventos, la verdad es que ha estado padrísimo. No, la verdad, siento que ha habido mucho movimiento. Como te digo, cuando hablas de rena otra vez, dices, mmm, tal vez, pero realmente creo que se volvieron la barda y, wow, está increíble y creo que sí, me van a ver aquí el 2018. Genial, pues está muy padre tu cosplay, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Vamos a dar más vueltas porque por ahí hay un chorro. ¿Qué tal, cómo están? Vamos a dar más vueltas por acá. Ah, mira, aquí hay un doctor extraño, déjame saludarlo. Hola, Doc, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Doctor Steven Strange. Steven Strange, ok. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde vienes? De Aguascalientes. Desde Aguascalientes, agarraste el camión, dijiste, me voy con todo y disfrutaste una vez. Sí, así de volada. ¿Qué tal, qué te ha parecido el evento, la conque, cómo ves el espacio de cosplay? ¿Por qué de eso viniste? Bueno, está bien acomodado, tiene un gran espacio para lo que es el cosplay. Lo malo es, uno sé qué, al ver tanto, tanta gente, sí hay mucha aglomeración y no hay posibilidades de interactuar con la gente y todo eso. O sea, ha sido demasiada la gente que ha venido a este espacio. Bueno, en todos lados está igual, ¿no? Sí, toda la conque está llena. O sea, aventaba gente desde las ventanas. Salían así por los pasillos todos. Genial, pues está muy padre tu cosplay y te felicito por él. Sale, muchas gracias. Y muchísimas gracias, vamos a darle la vuelta por allá porque también veo un Iron Man ahí, veo por acá alguien más. Vamos aquí, a ver, es... Quiero, quiero pasar, no me dejan, puedo pasar, puedo pasar. Hola, no te preocupes. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿y no tienes nombre de cosplayer como los demás? Sí, Selun. Genial. Oye, ¿tu cosplay de qué soy? Soy Miss Marvel. ¿Y ayer de qué fue? Ah, no, ayer no me traje cosplay, perdón. Ah, muy bien. ¿Qué te ha parecido la conque? Me agrada mucho, me gusta que haya un espacio para los artistas de cómic, yo creo que ya hacía falta que haya más convenciones así. Sí, tú dices llegaste hoy, bueno llegaste apenas pues, pero hoy vienes de cosplayer, ¿antier venías de cosplayer también? No, este es tu primero. Ok, la gente, ¿cómo reacciona contigo? ¿Qué te parece la reacción de la gente al cosplay en general? Me agrada mucho su reacción en general, los niños es muy tierno porque se emocionan al ver una figura como que poderosa, ¿no? Y los fans ni se diga, o sea, hay gente que me salta, Carol, Miss Marvel y súper emocionados, entonces me gusta poder cumplir ese sueño de los fans. ¿Tú desde dónde vienes aquí? Desde Aguascalientes los visito. Aguascalientes, o sea, también agarraste un día y dijiste, sí voy a ir a la conque y órale. Así es, sí, no, ya lo teníamos planeado desde hace mucho, le traíamos bastantes ganas. Mira, salió bastante bueno, ¿no? Eso sí, sí, vaya que sí. Genial, pues muchísimas gracias y vamos a darle la vuelta por acá porque todavía hay bastantes cosas más. Están firmando autógrafos, luego por ahí hay un sombrerero loco. Hola chicos, acá está Tony Stark también. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí acabamos de aterrizar. ¿Vas bajando? Después de la batalla. ¿Quién te descontó? Me peleé contra Hulk. La armadura me protegió un poco, pero no fue suficiente. Muy bien, por acá veo que está tu casco también. ¿Es todo hecho por ti? Sí, así es. Está hecho de un material que se llama portavín IL-200 y este sí es pasta automotriz y fibra de vidrio. Tiene broches de imán para que ya no se abra. Está maravilloso, ¿cómo te ha parecido la conge? ¿Qué tal la gente que se acerca contigo? Fíjate que está increíble el ambiente, está abarrotado. Tengo entendido que con Stan Lee y el actor se agotaron las entradas y a nosotros también la aceptación y las fotos también muy padre, la verdad. Sí, ahora algo bien importante es que el evento es familiar. Aquí estoy viendo que están dando autógrafos, pero hay gente de todas las edades, o sea, desde chiquititos hasta mi edad, ¿no? Que ya es mucho decir. Sí, claro, este ambiente que ahora sí que involucra a la literatura, el cine, el anime, el manga, los cómics, no hay edad para eso. O sea, desde chiquititos hasta el mayor, nosotros tenemos nuestro niño interior todavía, ¿no? Una pregunta te voy a hacer para toda la gente que en algún momento ha dicho, a mí me gustaría hacer cosplay, pero quién sabe qué van a decir de mí. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Fíjate que es como algo que te enfermas y ya no hay cura para eso. Entonces, realmente tienes que, te enamora este ambiente, tiene que ver con la creatividad, con la hechura de los vestuarios. Como decimos, nosotros mismos elaboramos nuestros propios vestuarios, entre los compañeros nos pasamos tips. Es un ambiente muy bonito, la verdad es que las fotos y la interacción con la gente es mágica y pues ya no lo van a poder dejar una vez que lo hagan. Y supongo que ha de ser muy padre de repente que para un niño chiquito vaya caminando y te voltea a ver y diga, él es Iron Man, o sea, él no es una persona disfrazada de Iron Man, él es Iron Man. Y que se acerque a ti, le des una foto y le des la mano y guau, ¿no? Sí, de hecho luego me dicen, ya te vi tu película, ya cuándo va a salir tu próxima película. De hecho el actor Robert Downey Jr. ha publicado dos veces mi foto en su Facebook oficial, la foto de los tacos al pastor, que es hasta un meme muy conocido que pones en Google Iron Man mexicano y sale esa foto. Entonces, para ti te ha dado mucho ser un cosplayer con un cosplay de Tony Stark o el de Iron Man. Sí, bueno, yo tengo 21 años en el mundo del cosplay, soy pionero en esto y me hice un freezer, un guasón, un caballero medieval de un videojuego que se llama Ghosts and Goblins, hace ya muchas décadas. ¿Qué recuerdos? Sí, la verdad, incluso estuvimos en una primera conque en 1996 como espectadores. Nos tocó ver a Stan Lee en la esplanada del Centro Médico Siglo XXI hace 20 años. Y bueno, obviamente hemos ido a TNTs, a moles, a convenciones a nivel nacional, entonces, pues esto es algo que va creciendo exponencialmente. Está maravilloso. Entonces, ¿tú vienes desde dónde estás visitando? Desde la Ciudad de México, estamos aquí como invitados, bueno, apartamos nuestra mesa y pues estamos aquí conviviendo con el público y la verdad, muy contentos, muy contentos aquí con el ambiente y las fotos. Genial, señor Stark, pues muchísimas gracias. Damos la vuelta. Vamos a seguirle porque todavía nos falta alguien. Bueno, faltan muchísimos, pero no creo que demos como que tantísimo. Está ocupada aquí, me sigo allá, ¿te parece bien o me detengo acá, señor productor? Acá vamos a ver entonces. Bueno, vamos a ver cómo está firmando sus autógrafos. ¡Da tú, fírmale ahí, no te apures! El mundo del cosplay en nuestro país ha ido creciendo muchísimo. Hace algunos años, cuando empezábamos juegos y juguetes, era muy raro que vieras a una persona con un cosplay en la calle o que se dirigía a alguna convención ya disfrazado, todo mundo llegaba a disfrazarse dentro del lugar y luego salían sin disfraz. Hoy en día es gente que viene en el camión, que va en el metro, que va en el transporte público con su cosplay completito sin ningún problema. Ya no es tan difícil que la gente los vea y se acostumbre a que esto es una cultura que se está haciendo en nuestro país. Está en pañales, todavía no alcanzamos el nivel de muchos otros países, pero está creciendo rapidísimo, rapidísimo, de verdad. Entonces, vamos a acercarnos ahorita acá para saludar. Mándeme. ¡Ale, cómo estás! Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, dando la vuelta, señorita Lady Rose, ¿verdad? Perfecto, así es. Tu cosplay está maravilloso, ¿de dónde vienes? Muchas gracias, yo soy originaria del estado de Baja California Sur, pero ahorita me encuentro residiendo en la Ciudad de México. Ok, estaba yo hablando del mundo del cosplay, ¿cuánto tiempo tienes haciendo cosplay? Yo llevo siete años exactamente haciendo cosplay. Supongo que ya eres mayor de 18. Claro. No voy a preguntarte tu edad, pero ya tienes más de 18. Sí, claro. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el acostumbrarte a que la gente te vea de cosplay o qué tan difícil es que la gente te acepte como eres un cosplayer, cuando eres cosplayer? Cuando eres cosplayer tienes que proyectarte en los personajes, porque cuando te quitas el cosplay pues eres tú, ¿no? O sea, la gente te conoce por quién eres, te trata por quién eres, pero cuando estás en el personaje pues te tienes que estar tomando fotos con la gente, atendiendo a la gente, si tienen alguna duda contestarles amablemente, ¿no? Entonces, cuando estás en personaje pues digamos que tienes que posar un poquito, no ser fake, ¿no? Pero sí tienes que posarte un poquito en lo que viene siendo ese personaje que estás interpretando. ¿Qué tal te ha parecido a ti el estar en esta conque 2017? El regreso de la conque y a este nivel, porque es enorme, esto es lo más grande que ha habido aquí. Sí, de hecho me parece un muy buen evento, yo, bueno, o sea, un comparativo de este evento podría ser la mole, que es a la cual ha asistido sí súper grande en la Ciudad de México, o la que se hace en Monterrey. Entonces, para ser una primera edición, este evento está súper, o sea, hay muchas cosas que mejorar, pero pues, o sea, es la primera edición, se me hace demasiado bien. De hecho, estuvo vendida, sold out, todos los días de entrada estuvo sold out, entró muchísima gente, toda la gente, de hecho, esto fue el, es uno de los primeros puntos cuando entras, entrando a mano izquierda, antes de entrar a la sala de ventas está cosplay, y por algo están aquí, por algo estuvieron aquí. ¿Qué tal estuvo de gente con ustedes? Súper llenísimo, ayer estaba atascado el lugar de gente, que no podían ni caminar, o sea, y se sentía un calor de gente, o sea, el calor humano, que le llaman, pero estuvo muy bien, muy, muy bien. Pues, Lady Rose, te agradezco muchísimo, muchísimo, qué precioso está tu cosplay, muchas gracias. Gracias, un placer, ¿eh? Hasta luego, chao. Vamos a seguirle, chicos, por acá. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya un poco cansadita, ya estamos en el tercer día y ya es... ¿Demasiado cansancio o todavía te aventarías otros dos? Todavía me aviento otros dos, no es cierto, nada más uno. ¿Cómo lo pronuncias, Rosovskis? Sí, así, tal cual, como lo dijiste, Rosovskis. Rosovskis Cosplays. ¿Hoy traes un cosplay de...? De Bowser, es una versión humanizada y, pues, cambio de género también. ¿Ayer veniste, trajiste cosplay? Sí, ayer venía como Chun-Li. Chun-Li, ok, ¿qué cambio de Street Fighter a Nintendo? Ah, mira, ahí está Chun-Li. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha parecido esto? Muy bien, pues, es un nuevo punto para que la gente tenga donde encontrar todo eso que nos gusta, cosplay, cómics, anime, manga también, ¿por qué no? Y, pues, en Querétaro no había ningún evento parecido, lo cual me parece maravilloso que esté en este estado. ¿Tú de dónde eres? Del DF. Del DF. Un consejo para alguien que quiere ser cosplayer. Uno, lo que más trabajo te costó a ti, que tú digas, esto lo tiene que saber alguien que empieza. Yo opino que todo lo deben de hacer por gusto propio. Si les gusta a ustedes el cosplay, si les llama la atención un personaje, lo van a hacer con muchas ganas, pero si alguien llega y les dice, ah, ya hace este cosplay por mí, por favor, va a ser muy fácil que no lo terminen o algo así. Y no lo van a disfrutar igual. Que sea todo por gusto propio, sin importar si a los demás les gusta o no, uno se tiene que sentir feliz y a gusto. Pues, muchas gracias, Rosovskis. Gracias. Gracias. Ahí está un consejo importante, hagan el cosplay que les guste a ustedes, no el que les diga a alguien que se hagan. Y luego vamos de este lado, ¿se acuerdan de esta persona que está aquí? Es maravilloso encontrarnos a Danis Doll. ¿Cómo estás, Danis? Hola, muy bien, feliz en la conque. ¿Cuántos días? ¿Tres ya? Tres ya, hoy es el tercer día y nos vamos de regreso. El cierre, te pudimos ver ayer de pasadita, pasé, saludamos, pero sé que ya llevas aquí un rato, trajiste tres cosplays, este es el de, ya el del cierre. ¿Qué tal, qué tal te ha ido? Muy bien, de hecho, este, la gente se ha acercado bastante conmigo a tomarse fotos y me gusta particularmente traer este cosplay porque como es un personaje muy popular, ya, pues, un clásico, este, les gusta de todas las, se emocionan los niños, los adultos, entonces, es algo muy padre de usar este personaje. ¿Cuál es el mejor comentario de un niño para ti, Danis? Pues, más que comentario, yo diría que ver la emoción en sus ojos, que dicen, ay, yo quiero foto con Gatúbela y verlos, que ellos son felices de acercarse a ti y de convivir, porque, pues, para ellos no eres tú, sino eres el personaje que estás interpretando. Genial, y, digo, ya tú tienes una historia de convenciones, uuuh, y tienes una historia de cosplays, también enorme, tienes muchísimos cosplays, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este evento 2017? O sea, después de un tiempo de No Icon que se acabó, regresa esto a este nivel, ¿qué tal, para ti qué es esto? Yo creo que la idea de hacer el reencuentro otra vez, porque, obviamente, vienen personas que asistían a la Conque de hace años, entonces, es como el sentimiento de volver a vivir algo que para ellos era padre en su tiempo y que puedan volver a estar, pero, sobre todo, como ya es años después, pues, muchos de ellos ya tienen familia, entonces, ya fue como algo que cambió de generación y que hace que en este evento, pues, haya muchísima gente, y eso es algo muy, muy padre. ¿Evento 100% familiar desde el principio, realmente? Claro, yo me he topado muchas familias completas, o sea, se vienen desde el bebé, niños pequeños, incluso ya señores, pues, de un poco de mayores de edad y todo, familias completas, andan todos felices, este, viendo cosas, comprando, tomándose fotos, o sea, algo muy, muy chido, la verdad. La verdad, chicos, es que hemos visto hasta abuelitos, o sea, la generación desde el abuelito, los papás, los hijos, o sea, sí, chiquitos, 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 todo padrísimo. Sí, o sea, es como les digo, ya aquí se juntaron generaciones y es un punto muy padre porque todos encuentran algo que ver, o sea, aquí no va a haber alguien de la familia que diga, es que, ¿a qué vine? O sea, para todos hay. Exactamente, algo, algo padrísimo. Muchas gracias, Dani, es que bueno que estás acá y, pues, esperamos que estés en la 18, ¿no? Gracias a ustedes y, claro, pues, yo, yo encantada de seguir yendo a eventos. Genial. Nos estamos viendo, pues, chicos, más y más cosplay. Si alcanzan ustedes a ver de repente por ahí atrás hay más gente que va llegando por ahí hasta de Star Wars, por ahí hay y regresaron unas tortugas ninja y todo ese rollo. Entonces, acá está el señor Ricardo, ¿cómo está, señor? Bien, 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 este, vengo cosplayado de gente de juegos de coleccionables. Oye, espérate, aquí me acabo de encontrar a Spider-Wen, que está tomando fotos. Ahí está, señor. Ahí está Spider-Wen. Bueno, pues, esto ya se extendió un poco, pero vamos a los juegos de mesa, porque si no, nunca los vamos a cubrir. Entonces, vénganse para acá. Aquí viene, aquí viene Spider-Man junto con Flash. Acá está, mira, Flash y Spider-Man. Bueno, este, es importante mencionar, ya lo que habían dicho, ¿no? Estar en personaje con sus cosplay. Digo, porque a alguien le pudo parecer algo grosero lo que hizo Deadpool cuando estuvo en pantalla, pero es que Deadpool es así. Entonces, él sí está en personaje. Es un perfecto imbécil. Sí, tal cual, tal cual. Pero es que así es el personaje realmente, ¿no? No está insultando a nadie. Sí, pero este es ya el área de juegos de mesa, que además hay bastante gente jugando. Todavía están jugando. Estamos en las tortugas. Ahorita regresamos con las tortugas. Este, pero ya paramos para mencionarles los juegos de mesa. Aquí están jugando Pokémon. No nos interrumpimos, nada más estamos pasando ahí para ver cómo están jugando Pokémon. Aquí tenían, tenemos la mesa lista. King of Tokyo. Y King of Tokyo también están jugando acá. Tenemos Kakao de Debir. Código secreto. Nos podemos sentar a jugar Código secreto si queremos. Este, ¿qué están jugando allá adelante? Allá, allá, allá en esta. Bueno, pues aquí está ni más ni menos que Debir. Que todos estos juegos que ustedes están viendo aquí en las mesas están disponibles en los stand. Los pueden comprar en estos momentos. Pueden comprar de nuestros amigos de Debir sus juegos de mesa. Y también estaba por ahí Renis. Que ellos traen las cosas de Pokémon. Ven, aquí hay material de Pokémon. Y entonces, miren. Juegocito es un maestro Pokémon y va a atrapar a ese. Y por ahí no nos salió, pero bueno, ahí estaba la idea. Es que no trae Pokébolas, Juegocito. Bueno, pues tenemos gran variedad para los que juegan Pokémon. Vamos a salir por acá. Y bueno, este... A ver, Juanma, no has terminado. A ver, vete por acá, por acá es más rápido. Vamos a cortar la escena por acá. Y mira, aquí está este... Están de otros juegos. Que ese es el Somos Chanek. De Somos Chanekes. Que eso es Benjamin Alfaro. Que están por aquí. A ver, va, Juanma. Vas. Vamos a hacer el intento de entrevistar a las Tortugas Ninja. Porque traen una máscara y no sé si me van a poder hablar. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Preciosísimo su cosplay. Bastante original, chicas. Gracias, muy amable. ¿Alcanzas a oír, Bernardo? Sí, no sabes si alcanzo a oír. Díganos si alcanzan a escucharlas. Tortugas Ninja. Qué aventadas. Dificilísimo hacerlo. ¿Lo hicieron ustedes, supongo? Sí. En grupo, sí. Sí las alcanzan a oír. Perfecto. ¿Cuáles son sus nombres? Miguel Ángela. ¡Leonarda! ¡Leonarda y Miguel Ángela! ¿Ustedes son de aquí? Sí. Ok, déjenme, le doy la vuelta para que lo vean. Son Yagosha Cosplay, ¿sí? Puras versiones femeninas de personajes, de todo. Porque por acá veo, hay The Keys, hay de... Bueno, ¿a poco tienen del Capitán Sparrow también? Tú tienes. Oye, ¿qué tal, La Conque, para ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bien, la verdad, muy divertido. Está muy padre. La verdad, ojalá vuelva a repetir. ¿Cuál es el cosplay que trajeron que más ha llamado la atención? Supongo que este. Este. Maravilloso. Está precioso su cosplay. Las felicitamos mucho. ¿Están en Facebook con este? Ok, por acá está. A ver. Lee Sakura y Yagosha Cosplay. Cosplay profesionales. Así las encuentran en Facebook. Sin problema. Genial. Muchísimas gracias, chicas. Está muy padre. Gracias. Ahí está. Yo quiero hacer una pequeña observación. Nuestras tortugas ninjas están comiendo un helado de... Y no están comiendo pizza. ¡Ah! ¿Dónde? Allá está la pizza. No. Ah, bueno. Sabor pizza para que no digas que no, Ricardo. Ahí está. Genial. ¡Oh, este! Está ahí en el postre. Está padrísimo. Está ahí en el postre. A ver, dale la vuelta acá. Está mejor ella. Es el mismo personaje. Sí, claro. Medio doble de riesgo. Si no saben quién es, ahí les encargo. Está padre. Es que yo hice ese cosplay de Kikutovsky porque yo patino. Ah, mira, pues tenemos skater también. No, pues ahí está. Entonces, no, está bien. Miguel Ángela patina. Está muy bien. Bueno, vamos para allá. Muchas gracias, chicas. A ver, vamos para acá. Hace rato los vimos allá afuera ustedes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. ¿Por las alas o porque sí te llamamos Ángel? Por ambas. Me gustan las alas. Me gusta todo lo que vuela, entonces. Ok, perfecto. Y luego, bueno, ella ya se ocupó. ¿Cuándo llegaste aquí? Venimos de ida y regreso hoy. Hoy llegamos. Hoy llegan, hoy se van. ¿De dónde son? De la Ciudad de México. Hay mucho de la Ciudad de México, pero me llama la atención que hay mucha gente de fuera también. ¿Qué tal la experiencia aquí? ¿Qué tal el cosplay? ¿Cómo les va con la gente? No, es impresionante la reacción de la gente. Les encanta. A mí Falcon, cuando abre las alas, todos se vuelven locos. De, wow, hoy abre las alas. La verdad, el cariño de la gente es increíble. Nos la estamos pasando de lujo. No hemos ni podido disfrutar bien cada cosa porque fotos y fotos y fotos. Y la verdad, es algo increíble. La estamos pasando súper de lujo. Súper, súper bien. Genial. Entonces, ¿abres las alas? Que sí las abre, yo ya lo vi. Vamos, me voy a hacer para atrás porque si no le van a romper aquí la cara a alguien para que vean cómo abre las alas. Ahí va. Exactamente. Está muy bien hecho el cosplay. Que hace rato te veía, traes toda una mochila y todo ahí escondido. Sí, para guardar lo necesario. Entonces, es una zona muy grande y la verdad estamos pasando muy bien. Esperamos venir, yo creo que el otro año, pero los tres días. Pero sí, sí. Algo que quiero que vean ahorita van pasando, las familias completas disfrazadas. Vienen todos disfrazados de, bueno, Supergirl, Superman, ahí viene, supongo que es el Doctor Strange. Es un ambiente bien familiar, ¿no? Y el hecho de que de repente te pare un adulto y te dé una foto y luego se para un niño y te diga, ¿me regalas a mí también una foto? Es súper lindo. Luego los niños son así de, ay, más temerosos. Y el papá va de, yo, bueno, yo sí me la tomo. Es súper gracioso. O sea, de, ay, toma, la verdad que si quieres una foto, ve, ve con los Avengers a tomarte la foto. Está padrísimo. Nos la estamos pasando muy padre. Qué bueno, chicos, pues, espero que sigan disfrutando todo esto de la Conque, que van a tener que ir a correr, porque si vienen a ver los espacios de venta, creo que ya están vacíos, ¿no? Está todo, mira, Fenomenoide. Allá está un experto de Fenomenoide. Venga, señor Ricardo, usted no sabe, dice que no sabe de Fenomenoide. ¿Cómo estás? Muy bien. Alegre y fresco. Sí, sobre todo fresco. Está bastante muy fresco. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Gran fan de su canal, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Su nombre? Paco. Paco. ¿Y tú? Fidel. Fidel. Genial. ¿Cuándo llegaron? Llegamos ayer desde Puebla, en punto de las 10 de la mañana, ya estábamos aquí en fila. ¿Entraron ayer también? Sí, también. Fosplayó obviamente, pero sí ya, ya estábamos disfrazándonos. Disfrazados. ¿Lo han disfrutado? ¿Les ha parecido rico esto? Nos gustó el concepto, ¿eh? Muchísima gente y eso habla muy bien de una convención. Estaba muy esperada, la verdad, la Conque. ¿Hizo mucho ruido? Un ambiente demasiado agradable, la verdad. De veras, soy gran fan de su canal. Muchas gracias. Que de hecho, algo que ha sido bien interesante es que hemos visto mucha gente que viene, que disfruta y se va. O sea, hasta ahorita no hemos alcanzado ni hemos podido ver que haya habido un incidente o que haya habido nada, nada, nada. Fuera de lo que realmente es normal, aquí está el juegocito atrás. Entonces, ¿ustedes vendrían a una nueva convención si está así de grande y así de llena de gente? De hecho, la estamos exigiendo, la verdad. Está muy bien el concepto. De hecho, al llegar encontramos al organizador, a este señor y lo felicitamos, ¿no? Lo que se debe y hay que darlele su atribución. Y esperemos que traiga otro invitado igual de fregón como los que trajo, como al señor Stan Lee. Y esperemos que también le haga, no sé, le haga un poco más grande, ¿no? Que aproveche ya los dos edificios también. Pues yo creo que sí van para allá. Les agradezco mucho y muchísimas gracias por enseñar sus cosplays. Vamos a continuar por allá, vamos a dar la vuelta. Vamos a, una cosa más que quiere mostrar Ricardo, vamos. Sí, ya, mira, ya, ya vamos a darle. Ya estamos aquí, vamos a ir por allá porque quiero entrar a la zona de venta para que vean algo. Nada más que es, por aquí, por aquí, ya se abrió el camino. Juegosito viene conmigo, me está acompañando. Y seguimos caminando ahora a lo que es la zona del piso de venta. Ya está más despejado, ya es domingo, ya pasó la experiencia con Stan Lee. De hecho, podemos ver que ya está un poquito más relajado el piso de venta. Y aquí tenemos más cosplay. Y este, pero vente, vente, ven acá, ven al rayo, McQueen ya está solo. O sea, hola, hola. Pero vean, yo quiero que vean esto. Editorial Panini. El stand está casi vacío. Esto, el jueves, en el día de apertura, estaba a reventar. De hecho, el lanzamiento que se hizo el día viernes aquí en Conque, del anime, perdón, del manga de Ghost in the Shell, los tenían todos aquí apilados. Así, había una montaña de Ghost in the Shell, ya no hay. Y aquí está, ni más ni menos, que el Juguetlani, que se ganó ahora. Mira, aquí está Juegosito con el Juguetlani. Este, que se ganó Editorial Panini por el mejor cómic manga que fue Death Note. Premio que entregamos aquí en Conque. Eh, Juegosito con el Juguetlani. Y bueno, es increíble. El stand está vacío como muchos de los stands que se estuvieron presentando aquí en Conque. Eh, es maravillosa la experiencia. Y bueno, pues, en estos momentos vamos por terminado este en vivo. Todavía nos falta uno más. Pero bueno, seguimos aquí en Conque. Regresamos a estos Juegos Juguetes y coleccionables. Las ollas por allá. Gracias.